Diputada Presidente, con su venia, buenos días a todos los que nos acompañan, tardes ya a través de las redes sociales, de los distintos medios de comunicación, amigas y amigos diputados. Hoy es un día muy relevante para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, porque nos presentamos el día de hoy con un trabajo legislativo que busca marcar un antes y un después en el marco regulatorio ambiental del Estado de México, pero sobre todo busca atender y dar respuesta a la demanda, quienes todos los días viven, padecen y tratan de sobrevivir a la contaminación ambiental, a la destrucción de los ecosistemas, a la escasez de agua, a las enfermedades que se generan por la contaminación del aire, del agua y de los alimentos. No es posible continuar con este modelo económico y social de destrucción, de usar y de desechar, que nos está enfermando y nos está matando. La destrucción de los ecosistemas y del medio ambiente está repercutiendo en el desarrollo de los pueblos, de las colonias, de las rancherías y de las ciudades, porque es claro que la contaminación no reconoce fronteras geográficas, no distingue de clases sociales ni económicas, no distingue de clases políticas o colores de partidos, a todos nos afecta por igual, porque no podemos poner límites ni fronteras o muros al aire que respiramos, al agua que fluye desde los bosques a nuestras casas, basta del pensamiento individualista, hoy más que nunca debemos de pensar de manera global. Y pensar globalmente es pensar en el desarrollo y en el bienestar de todos los seres vivos y no vivos con los que compartimos este planeta. Si queremos el bienestar y el desarrollo de todos, necesariamente debe de darse en armonía con el medio ambiente y bajo la premisa de un desarrollo sostenible. Hoy estamos obligados a escuchar la alerta que nos envía la naturaleza sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo desmedido, por lo que debemos de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento desmedido de la población. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pretende hacerse responsable de la parte histórica que nos toca. Es por ello que hoy presentamos a esta soberanía, este nuevo Código para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sostenible de todo el Estado de México, mismo que tiene como esencia buscar una educación y concientización de todos los sectores y generar una ética ambiental que cambie el pensamiento humano y buscando sembrar el principio de que todos estamos estrechamente relacionados con los componentes de los ecosistemas, que dependemos de ello para nuestra supervivencia. Buscamos generar la conciencia de que el medio ambiente presta a los seres humanos un conjunto de servicios indispensables para el crecimiento económico. La naturaleza aporta todos los materiales y fuentes de energía indispensables para la producción de bienes, aporta valores para la recreación, turismo, etc. Y también hace de nuestro planeta un lugar adecuado para la existencia de las múltiples formas de vida y de la propia civilización. De igual manera, esta iniciativa pone como ruta para lograr un desarrollo sostenible, objetivos ya conocidos del desarrollo de las Naciones Unidas que aprobó con la famosa Agenda 2030 y que contiene una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la participación de las personas, de las empresas, de las administraciones y los países de todo el mundo. Como representantes sociales, debemos de sentar las bases. En las últimas décadas ha habido un gran crecimiento fruto del esfuerzo humano, eso no cabe duda, por alcanzar mejores niveles de vida. Sin embargo, la magnitud del crecimiento ha sobrepasado los avances alcanzados hasta ahora para frenar la degradación ambiental y revertir dichos daños. Por las dimensiones del problema, es ingenuo pensar que la solución va a surgir únicamente desde la orilla del análisis y de las acciones de las ciencias naturales. Es por eso que necesitamos la ayuda de todos. Desde que esta tribuna, hacer un llamado a las asociaciones, a las fundaciones, a los empresarios, a los científicos, a los ciudadanos comprometidos con el bienestar, para que sus hijos se sumen al esfuerzo, necesitamos de todo para que esto sea una realidad. El medio ambiente en el que nos desenvolvemos actúa sobre nosotros y nosotros como sistemas abiertos en él. La interrelación de los humanos con otros animales y con la tierra debe establecerse en un marco de armonía y con plena conciencia de no afectar negativamente el medio ambiente, ya que cualquier acción que se realice conducirá a una reacción por parte de la naturaleza y por ello debemos de cuidar dicha interacción. Sin embargo, el ser humano ha modificado el entorno natural y provocado grandes alteraciones en los ecosistemas y no ha permitido a los ecosistemas recuperar su equilibrio ecológico. Algunas de estas alteraciones graves son la superpoblación, la deforestación, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, el exceso de residuos y el uso desmedido del agua. Respecto a la deforestación, la cual se produce por la extensión de campos de cultivo, la obtención de madera, minería, para crear urbanizaciones, muchas veces mediante incendios intencionados, produce efectos importantes como son la erosión y pérdida de suelo fértil y cambio en las condiciones climáticas de la zona que generan contaminación y esta a su vez provoca la muerte de especies y pérdida de biodiversidad, incluido el ser humano, el deterioro del medio natural, la acumulación de sustancias tóxicas, la aparición de enfermedades y alteraciones genéticas en los organismos. Hoy en día se tienen grandes costos en la salud por enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. La biodiversidad es el grado de variedad de especies en los que los ecosistemas han surgido como consecuencia de la evolución biológica. representa nuestra mayor riqueza natural al ser fuente de los recursos alimenticios, medicinales y paisajísticos. Sin embargo, el inadecuado manejo de estos recursos y por la contaminación ambiental que hoy en día tenemos ha causado la pérdida de dicha riqueza. La biodiversidad se ve afectada por la sobrepoblación de los recursos biológicos, la deforestación, la inducción de especies foráneas que desplazan a las autóctonas, la caza o pesca abusiva e ilegal, la tala clandestina que nos lleva a la pérdida de los recursos maderables y no maderables. Basta mencionar que la naturaleza hoy nos muestra su respuesta ante el impacto de las actividades del ser humano con la extensión de plagas, lluvias atípicas, deslaves, sequías prolongadas, huracanes, incendios naturales y en general un cambio climático global. Todo lo anterior se verá exacerbado ya que según pronósticos de la OCDE, al atender las necesidades de más de 2 mil millones de personas adicionales, en el 2050 significará el gran desafío para nuestra capacidad de gestionar y restaurar los bienes naturales de los que depende toda una vida. Estos cambios demográficos sumados a estándares de vida más elevados llevan implícita una transformación en los estilos de vida y los modelos de consumo, lo cual tendrá consecuencias considerables para el medio ambiente. Se proyecta que para el 2050 casi el 70% de la población mundial será urbana, por lo que la congestión del transporte, la demanda y la gestión del agua potable, el tratamiento de las aguas residuales, la demanda para producir más alimentos y la gestión a la basura. Por todo esto, compañeras y compañeros, hago este llamado para que legislemos en materia medioambiental, para que garanticemos la vida y la conservación de los ecosistemas que hoy en día nos sustentan. No podemos esperar ni demorar más la toma de decisiones, por más impopulares que sean. Es nuestra obligación salvaguardar las políticas que garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor, sin comprometer a nuestro planeta y los recursos naturales y bienes que nos proveen para vivir. El grupo parlamentario del Partido Verde sabe que hay mucho por implementar, pero estamos ciertos que las medidas urge tomarlas y que somos nosotros los que debemos poner el dedo sobre la llaga y enfrentarnos a estas sinergias. No estamos en contra del desarrollo. Que quede muy claro, queremos garantizar, sí, el desarrollo sustentable. Es fundamental el reconocimiento de que los seres humanos dependemos de nuestro medioambiente, por lo que debemos frenar las afectaciones que hoy en día ponen en riesgo, no sólo a los ecosistemas y a la vida que sustentan, sino que está en riesgo la salud y supervivencia del ser humano. Desafortunadamente, los sistemas sociales y económicos actuales tienden a persistir o a mantenerse sin cambios estructurales a pesar de los signos contrarios enviados por la naturaleza. Conviene, por tanto, recordar que la historia está llena de ejemplos de sociedades y de culturas que colapsaron antes de adaptarse a los cambios ambientales que sufrieron por diversas razones. Hoy buscamos cambiar esta concepción de desarrollo porque la naturaleza no soporta más presión. Es esencial que comprendamos la velocidad del cambio ambiental sobre nosotros y que comenzamos a trabajar con la naturaleza en vez de en contra de ella para encontrar una manera más eficaz a estos retos y amenazas ambientales a las que hoy en día nos enfrentamos. Por lo tanto, la propuesta de este Código principalmente es incluir todos los elementos no maderables para su cuidado y uso sostenible. Un cambio de sistema en cuanto al uso de los residuos, una prohibición de cualquier tipo de espectáculo que implique un maltrato animal, un mejoramiento de la utilización en el recurso hídrico, un aprovechamiento claro del agua pluvial, un mejoramiento integral de la calidad del aire, una armonización importante con las leyes en un marco de nivel federal y con los instrumentos internacionales firmados y vigentes. Para concluir, me gustaría citar fragmentos de la carta del gran jefe Seattle a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América. Esto lo sabemos, decía él, la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es sólo una hebra de ella. Todo lo que haga la red se lo hará a sí mismo, porque lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos, todas las cosas están relacionadas, como la sangre que une a una familia. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido y sabemos que la batalla será ardua, pero estamos convencidos de que tenemos que hacerlo, porque queremos una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones y eso sólo puede garantizarse cuidando el medio ambiente. Vamos juntos, todos lo necesitamos. Muchas, muchas gracias.